Nos canta el pompa, nos canta el pompa, nos canta el pompa, nos canta el pompa. Al final estamos en la historia de Cielo. Los vascos y los catalanes tenemos una pompa distinta en Cielo. Y si nos aprietan por aquí, nos estamos por acá. Cuando estaba ocurriendo en Cielos, nosotros inventamos un poema que acabamos. Don María les agarra. Inventamos el canelo todo. Si no te deja mal, no estás diciendo que cuando tú tienes las ideas sanas, vas a cantar. Gloria a cantar, canté mamá y múltiples. El himno de Cataluña cuando no se podía cantar en Cielos. Gloria a cantar, canté mamá y múltiples. El himno de Cataluña cuando no se podía cantar en Cielos. El himno de Cataluña cuando no se podía cantar en Cielo. El himno de Cataluña cuando no se podía cantar en Cielo. Gloria a cantar, cantar Marcos. El himno de Cataluña cuando no se podía cantar en Cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!